Estamos acá con el arquero de la Caldera Relá Te gustó felicitarte porque no sé si sabés Pero ganaste un premio a la valla menos vencida de la B Así que bueno, ¿a quién se lo querés dedicar? Y a Damián que me bancó ¿Damián te bancó siempre? No pensé que me quería Pero me bancó, me sigo bancando Y eso... Eso da fuerza Está muy bien Bueno, este premio es para vos Pero hay que pensar también en una gran defensa Yo no conocía, yo vengo jugando hace poco Nada, da ganas de jugar ¿Te gusta? ¿Te gusta el torneo? Está bueno Bueno, te voy a entregar el premio Los muchachos pueden aplaudir acá a la valla menos vencida Ahí estamos Felicitaciones, vengan a disfrutarlo Gracias